Este es un acuerdo muy necesario por el que hemos trabajado en los últimos meses. Es la primera experiencia, una experiencia piloto que se realiza en toda la región, precisamente para que aquellos empleados públicos que reciben la autoformación de certificar puedan luego realizar las pruebas, los exámenes para los certificados aquí en nuestro edificio administrativo de San Miguel y finalmente, después de acreditar esa formación, puedan certificarlo, disponer de esa formación oficialmente que les ayuda, como bien ha dicho el consejero, a promocionar y a tener, sobre todo a actualizarse y a tener mejor formación para prestar los mejores servicios. Recientemente, la concejal de Hacienda y Personal presentaba a la Junta de Gobierno el plan de formación de los empleados públicos del Ayuntamiento de Cartagena, al que vamos a sumar, por supuesto, esta oferta formativa de la comunidad autónoma y ofrecemos un total de 2.500, algo más, 2.600 horas, más de 140 cursos diferentes de las modalidades que ha enunciado el consejero para que nuestros empleados públicos, insisto, puedan seguir formándose, actualizándose y se pueda ofrecer el mejor servicio público a todos los ciudadanos. De eso se trata, porque cuanto más descentralicemos los servicios, más fácil se lo pongamos a nuestros empleados públicos y mejor formación demos también a nuestros funcionarios, eso redunda en el mejor servicio a todos los ciudadanos. Ha habido en las últimas horas también interés de diferentes alcaldes de otros municipios de la región de lo que recientemente aprobó la concejal de Hacienda y Personal, Esperanza Nieto, en mesa de negociación la pasada semana y que muy pronto irá a Junta de Gobierno. Ese acuerdo con los sindicatos para abrir un proceso de consolidación y estabilidad, más estabilidad en los puestos de los empleados públicos, con más de 180 plazas en las que ahora se seguirán negociando las bases para poder consolidar 180 plazas y, por tanto, llegar a ese objetivo de menos del 6% de temporalidad en el Ayuntamiento de Cartagena, que es un éxito, un acuerdo histórico por el que yo no haya tenido todavía la oportunidad de felicitar personalmente a la concejal por ese trabajo con los sindicatos, por supuesto también a los sindicatos por su buena disposición y voluntad de alcanzar ese acuerdo que sin duda redunda y nos beneficia a todos. Y mostrarle como he hecho en privado al consejero y a la directora general nuestra colaboración para que cualquier ayuda que se necesite para el resto de municipios, para seguir avanzando en esos procesos de consolidación, en cualquier administración local, por supuesto, somos compañeros y estamos a disposición de cualquier alcalde. Así se lo he transmitido, por ejemplo, al alcalde de Caravaca, que ha mostrado interés desde el primer momento y lo seguiremos haciendo en sucesivas ocasiones. Pues bien, esta formación en la que empezamos en la consejería en 2014, esta autoformación auspiciada por las nuevas tecnologías, ha permitido, durante este tiempo, acreditar la formación de más de 15.146 empleados públicos en más de 31 actuaciones formativas. Como digo, al finalizar cada una de esas actuaciones, el empleado público ha de realizar una prueba que hasta ahora solamente era posible realizarse en Murcia, en la Escuela de Formación e Innovación, y que ahora, tras la firma de este convenio, va a poder realizarse directamente en Cartagena, gracias a la disposición del ayuntamiento, de la localidad y de su alcaldesa. Esto lo que va a propiciar es que los empleados públicos de Cartagena y su comarca no tengan que desplazarse hasta Murcia para certificar su formación con el consiguiente ahorro de tiempo y de costes que eso supone.